Dirigida por Nia DaCosta y coescrita por ella Jordan Peele y Wynn Rosenfeld tenemos la secuela del filme del mismo nombre de 1992. Entiéndase, Candyman no es un reboot ni un remake de la primera, es una secuela y una muy buena. No sé ustedes pero a mí a veces me pasa que cuando veo que Jordan Peele está de productor o guionista en un proyecto pienso ok va a meter cosas sociales y comentarios sociales pero en el caso de Candyman se presta para eso porque la película del 92 tiene mucho comentario social así que este filme automáticamente ya tiene una ventaja porque históricamente Candyman es una franquicia que tiene comentario social y como empieza la película me encanta y no me refiero ni siquiera a la primera toma sino a los logos de las compañías que están al revés y después tenemos este prólogo que nos muestra una versión de Candyman que nosotros no conocemos y es esta historia de los 70 sobre la muerte de una persona inocente que se pensaba que era Candyman y de ahí tenemos los opening credits que a diferencia de la película original que es desde el cielo a que lo estamos viendo a la inversa y desde el piso y esos opening credits me encantaron o sea que la película totalmente desde que empieza me gustó un montón. Después conocemos a nuestros personajes empezando por Anthony McCoy un artista que encuentra la inspiración para hacer nuevas obras al descubrir la leyenda urbana de Candyman y él está interpretado por Yaya Abdul Matin II mejor conocido por su papel de Black Manta en Aquaman. También tenemos el personaje de Brianna que es la pareja de Anthony y ella es básicamente la manager Dirk y está interpretada por The Jonah Paris. Y por último tenemos a William Dirk que es el dueño de una lavandería interpretado por Coleman Domingo y este personaje es el cacu de Anthony para aprender más sobre la leyenda. La primera mitad del filme me gustó un montón porque si viste la primera las conexiones están ahí y algo que adoré es cómo se trabajaron las leyendas urbanas que son evolutivas por ejemplo la historia de Ellen que es la historia de la primera película aquí la recuentan pero le cambian detalles y tú sabes como espectador si viste la original que no la están contando bien y así evolucionan las leyendas urbanas o el folklore y básicamente este filme la leyenda urbana de Candyman no tiene tanto impacto como tenía antes pero poco a poco mientras más personas vayan redescubriéndola más fuerte él se va haciendo que algo establecido en la primera película y ésta sigue los mismos pasos en un filme con un gran kid count pero yo no voy a ver una película de Candyman esperando ver la misma cantidad de muerte que en Scream o que en Chucky o que en Friday the 13. Voy esperando en Candyman la historia alrededor de esta leyenda y eso es lo que hicieron muy bien. Se tomaron la leyenda trayendo cosas nuevas pero respetando el lore de la original hay muchas cosas que no hacen mucho sentido y uno tiene que verla suspend of disbelief como la pica o lo pico una abeja y después se infectó y se le sigue infectando y se le sigue infectando el tipo nunca va al hospital hasta casi el final del filme la historia como dije tres cuartas partes me gustó un montón el final no me encantó pero no un mal final un final bien adecuado para la historia que querían contar pero siento que aquí es donde más se ve que fueron tres escritores metiendo ideas pero a pesar de eso sigue siendo un filme bien sólido de horror su guión está bien desarrollado su personaje como se conecta con la original me gustó mucho que el personaje de Anthony fuera un pintor porque Candyman fue un pintor originalmente pero esta es una película que tú la puedes disfrutar sin necesidad de ver la original dicho eso si ves la original te va a encantar porque vas a entender ah ok están esto cambió aquí o la leyenda urbana evolucionó cambió cambiaron los detalles y eso es algo súper cool porque te sientes parte verdad de esa leyenda urbana esto es una película que se ve muy bien hay una toma que se aleja de un apartamento y una vez la muerte de un personaje esa toma está en la madre además los escenarios que buscaron hay una toma por un pasillo circular esta es una película que representa muy bien lo que es esta franquicia y una película que todos los cineastas que se unieron para hacerla deberían estar bien orgullosos del resultado final es un filme que quizás hoy en día yo no amo pero al igual que la primera es posible que cuando lo vea en múltiples ocasiones la vaya apreciando más y más y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a Candyman 2021 una ve menos pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este vídeo dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue mac de cine pr y será hasta la próxima no